A cantar venimos estos trovadores Si no se alegra en Pascua Florida es porque no siente placer en la vida Desde el 24 hasta el 31 no se le desprecia un palo a ninguno Desde el 24 hasta el 31 no se le desprecia un palo a ninguno Si no se alegra en Pascua Florida es porque no siente placer en la vida Si no se alegra en Pascua Florida es porque no siente placer en la vida La Pascua es hermosa para parrandear, cantemos alegres en la Navidad La Pascua es hermosa para parrandear, cantemos alegres en la Navidad El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida. Canta el gallo negro de pico amarillo a la medianoche cuando nace el niño. El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida.